¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! Es que ahorita banda, ahorita las... Es que debe de... ¡Ay! Es una colaboración banda ahorita Colaboración con Auron y... ¡Ah! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡No hombre! Ese vato está bien grande ¿Cuánto te pide? Como... 1.80 wey, estoy alto, estoy alto A ver, no sé si los conozcan, pero para empezar va a ser con Alan, con Disco, con Mr... Miss... Miss Bunny, Miss Bunny, Bunny Así se dice, Miss Bunny, va a estar Miss... Miss Bunny Y también va a estar Ren Raiz Miren, les voy a mostrar cómo se ve Cómo se ve un vato que anda diciendo Somos de Chapoliniza Somos de Chapoliniza, miren cómo se ve Así de estúpido se ve, miren, así de tonto se ve A la madre, achis, este no era Este no era banda, me equivoqué Los vatos que andan poniendo la Chapoliniza Los vatos que andan poniendo la Chapoliniza Ay, wey, yo que quería insultarlos, wey Pero no pude, alierto, no es cierto, no es cierto Ey, 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 ey El diablo anda suelto Y no pavimento Recorriendo el barrio Ay, ¿por qué tienes eso? Pues soy el diablo Soy Ren Raiz Y, pues, en realidad soy una mona china Yo lo leo de persona A la madre, es una mona china, banda Oigan, pero ¿cómo hacen para verse tan elegantes? Y también, por favor De hecho, me acabo de cambiar, yo Una vueltecita Ya, ya puedes, ya puedes acercar a los demás Humillarnos, amigos Bien rancios venimos Aquí nada más con dos colores Oye, yo tengo desde el 2017 aquí Soy Chapolin, banda No, no lo soy No lo soy, no lo soy No eres Chapolin, no eres Chapolin Sí, si no eres Si eres Chapolin No, no lo soy, no lo soy Lo único que hice fue chocarle las manos Y le expliqué algo Pero eres Chapolin Perdón Yo le vas a comer hongos, wey No, es que los hongos no son para todos, wey Banda, ¿quién es la collab? Ah, la collab, banda Es con Alan Con Disco Con, este, Trevi Con Gans Con, este, Ren Raiz Mis Bunny La falta de respeto abunda por aquí Le tengo que preguntar primero, wey Primero tengo que decirles Ey, ¿qué onda? ¿Les faltó el respeto? ¿O qué? ¿Quieren que nos respete? ¿O quieren que les falte el respeto? ¿Qué cochinos son, eh? Ahorita me estoy dando cuenta que soy bien cochino Gracias Gracias Ey, ¿quién dijo gracias? ¿Quién dijo gracias? Y yo los traje para acá Cuidado, cuidado que aquí está el baño Venga, ven No, entra Puedes entrar, entra Es una sauna Exactamente Aquí puedes entrar Espera, ¿por qué te pusiste los zapatos? No, pues me los voy a quitar Perdón, perdón Pues me los tengo que quitar Bien, les salen sean los zapatos Son 500 bits Ah, y luego también la arriba Son 1000 bits ¡Ay! Conseguir chambre en Hong Kong ¿En el Hoorers? Sí, no, no En el Hoorers no A este Va para acá full completo ¿Dónde está el tubo? ¿Qué mo... A la burger No tengo dólares Pero mira, te doy un abrazo No, manches No, eh, me estás pon... El ángulo me... Espera, espérame, espérame Tócame la cara Tócame la cara ¿Cuánto le he dado, señorita? Espero que me diga que no es un dólar Porque es lo único que traigo en el bolsillo Si acaso 10 Y ya es todo lo que pueda No me pida casa No lo puedo sacar ¡Ay, mira! Se le mueve cuando se mueve Mira Se mueve, se mueve, se mueve ¡Se mueve! No, manches ¿Cómo haces eso? Eso ¿Cómo haces eso? ¿Con el culito? ¡Muchas! ¡Eres tú! ¡Ese baile es tuyo! ¡Chica, tu madre! Sí, todo eso lo hizo bailando con... ¡Guau! No puede ser tan perro ¡Ay, qué! ¡Ey! ¡Gamster! ¡No es full boy! ¡Qué poco humilde! ¡Poco humilde! ¿Qué es así? También tengo este Nada más que como dijo Disco Tengo menos experiencia con los de vato Porque... Porque, pues, ni modo A veces uno tiene que enfocarse en uno Y luego enfocarse en el otro ¡Se puso nerviosa! ¡Ahí Disco está nervioso! ¡Qué chica! ¡Me impulsan los putos vatos de los culeros! ¿Qué pasó Disco? ¡Se ve bonito! ¿Sí? Se ve bonito No me gustan los vatos ¡Se ve bonito! Ah, pues no te tiene que gustar No vas a apreciarlo Mira, velo No va a criticar tus gustos Pero no Sí, mira Es el cry verde Y le entró acá Viene de Chernobyl Se metió Anda bien filoso Bien nuclear Anda bien potente Anda bien nuclear Yo conozco a alguien Que me enseñó Que uno así de esos fuckboys Que se le baje el pantalón Y yo quedé Porque fue como que a la burger De verdad Y sí, ahí parecía De tremenda salchicha de la nada Vea como por qué De repente No, no, no O sea, sí, ahí Y luego espera Si sale Le sale No, a este O sea, más caminando acá Como si te hubieras tomado Cinco pastillas Sí, ¿verdad? Sí, que ya sabía yo Si son bien guaros en el VR Ya sabía Espera, déjame Me agarro mi monster Pa Espérame Ahí está A la burger Amigos No manches A la burger A la burger A mí no me engañan Gamster tenía chamba antes de bailarín Mira Gamster Voltea Venme los ojos Venme los ojos Vi a todos lados Venía listo para el evento Porque no sabía dónde ver Si arriba, abajo, en medio O para Mira, ¿ves? Grande, grande El evento Preparada Tantas chambeadas de bailarín, ¿verdad? Me cae que estoy Segurísima No, no, no Yo aprendí aquí adentro No, no, no me mientas Lo sacaban del Hong Kong, amigos No me mientan Es muy bueno Es lo yo que tú cobraba ¿Qué traes? Es distinto Si no me veo Nadie se da cuenta que no estoy ¿Y así estás? Sí, ¿cómo? ¿Chueca? ¿O tía esa? No, es que dijiste que nadie se da cuenta que no estoy Pero sí estás No, no estoy, mira Muchas felicidades, ¿eh? Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? Muchas felicidades por tus bailes Ah, gracias, gracias No es fácil bailar No es fácil bailar Muy bien Buena concentración, ¿eh? A ver, muchas gracias Buenos pasos Buenos movimientos Sí, sí, sí Tú sigue haciendo lo que te gusta Sí Sí, me gusta de hecho A todas las personas que veas Muy bien ¿También te gusta bailar en Just Dance? La vida es real Pero me gusta bailar en Just Dance Ah, ok, ok, ok De hecho Ajá, de hecho Aquí hay un mapa para bailar en Just Dance No mames, ¿en serio? Exacto Pero es que no puedo yo Porque nomás puedo moverme de arriba Estaría padre, ¿eh? Un día me llevas Para bailar Va Vengase, vengase Va, voy a tomar foto en 5 Cosas chinas Y está bien rota Ahí está ¿Qué están haciendo allá? ¡Eso es muy furro! No, es un gatito Eso es muy furro, Enray No manches, traes bigote Es un gatito Eso no lo hace menos furro Eso no lo hace menos furro Ah, eso se le llama envidia Ven para acá, ven para acá Huele a jabonzote Ay, huele Huele a jabez Es que es porque es rosa, ¿verdad? Sí Mira, ven Ahí te lo paso el bebé Ahí está, ahí está Ay, es que aquí es rosa, amigos No manches Tienen como 40 mil Ojalá Oh, chica, quisiese Pero no te gusta esto, ¿eh? ¿Do you like this? Es la panza, ¿eh? ¡Qué hermoso! Eh, que caiga Fetty-chan ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Fetty-chan De Feto-chan Ah, ok Yo pensé que era por otra razón No, también por fetichista Pero pues para qué No, no, eso no, eso no, por favor Chapulín, chica ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué te dicen chapulín? Fuera de broma ¿Es verdad que le bajaste a alguien casado? Sí ¿Cuál? ¡No es cierto! ¿Cuál? Chisme No es cierto ¿Cuál? 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 No, no, yo no robé a nadie Olvide lo que iba a decir Me dicen chapulín, pero por error ¿Por qué es chapulín? Pues porque estábamos en un rol Y este... Y... Le bajé a la... La esposa a un policía No manches Si dices que no eres un chapulín Mal amigo Y aparta la placa No, no, no Ya vio, me lo diga a la chapulín ¿Qué persona eres? Eso y malo ¡Sí! No manches No fomenten los vicios de Ren Ra Y se te volvió el ludópata ¿Qué? Vi un capítulo de Mujercados de la Vida Real Donde era ludópata Perdió el trabajo El dinero La casa Y luego apostó a su esposa ¡A la madre! ¿Apostó a la esposa? Y luego se la ganó ¿Por qué? Apostó en la ruleta Karen En un revólver Y la ruleta rusa Mira, con esa cara No, no fomenten los vicios malos de la gente Con esa cara, mira No, pues es que escuché eso Estaba viendo algo Y le dije Hay que mejor hacerle Una plática para que deje de... Leita aquí Dale, nos vemos Gracias a ti Adiós Descansa en paz Descansa en paz ¡Adiós! ¡Duérmase! ¿Qué estás viendo, cabrón? ¿Sus ojos? Ay, perdón ¿Qué me estás viendo? Sus ojos, sus ojos Está como aquí Híjoles No, no, no Estoy viendo para arriba ¿Qué me estás viendo? Los ojos Verdes Muy bonitos Muchas gracias Como que te gustan las espadas, ¿no? Porque me andas mucho viendo la mía Sí, es que es una espada Te gustan las espadotas Como esta Es una espada muy interesante Con un acabado muy peculiar No, no Peculiar no Peculiar Peculiar No Peculiar 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 Ahora Con tu mano derecha Concéntrate Ciérrala Y Recolecta aquí Ahora Suéltalo ¡Suéltalo! Pues su pinche madre Ok, ven, 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 ven Mira Ahora destroza esa roca Destroza esa roca que está por allá ¿Cuándo es esa de lejos? Ajá, esa es la grandota Vamos Recolecta tu ki Otra vez Ahora Apunta así ya Las palmas hacia adelante Hija de su pinche madre Ahora aprenderás a hacer el kamehameha A ver si no le parto a la madre a un amigo A ver, vamos Ahora vas a aprender a hacer el kamehameha A ver, ¿puedo ser? ¿Puedo ser Bulma? ¿Para estar buena? ¿De qué hablas? ¿Ya lo estás? Si la tienes, para No soy Bulma Perdón, 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 perdón Ahorita lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Ustedes no escucharon nada, banda ¡Suta madre! ¡Ya te entendí! ¡Nada! ¡Ya te entendí! ¡Nada, no, no, no! ¡Chichotas, Peter! ¡Chichotas así de grandes, Peter! Oye, hablando de eso ¡Es demasiado sexo! Te presento Te presento mi lugar Uno de mis lugares preferidos ¿Qué? ¡Ya besamos! ¡Me dijo que me iba a enseñar una skin! ¡Mira! ¿Crees que no ando aquí? Ya se puso ahí, mira Yo te protejo, yo te protejo ¡No! ¿Por qué? No, no hay por qué ¡No! ¡No! ¡Espérate! Pues thank you Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de este mundo Me gustó mucho Nos vemos Un gustazo ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¿Quién es la chava? Es Ren Raiz ¡En cara, Messi! ¡En cara! ¡En cara, Messi! 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 ¿Se pone nervioso? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No estoy haciendo nada! ¿Pasa algo? Eh, no Estaba viendo cómo me iba a la casa Pero ya vi el botón Ah, ok, ok Adiós Sayonara Adiós, que te vaya bien ¿Qué querían que hiciera? ¿Que la besara, güey? No puedo, no puedo Arco libre y la fallas ¿Cómo que arco libre? ¡Hijos de la chica! ¡Money tiene novio! ¡Ah, la... Ah, entonces sí, güey Me hubieran dicho Entonces sí, hay que invitarla Ya llegó el... 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 Ya llegó el...